Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Durante esta semana los estudiantes del preescolar Juan de Urpín fueron recreados con una obra de teatro realizada con títeres llamada Sembrando Vida Natural. Esto como parte de las actividades programadas por la Gerencia de Actividades de Libre de Desarrollo de la Fundación Regional El Niño Simón Vargas. Asimismo, estudiantes de cuarto de la misma institución realizaron una visita guiada por las instalaciones de la Casa Guipuzcuana, que actualmente funciona como despacho del gobernador del Estado Vargas. Durante el recorrido los niños reconocieron diferentes espacios, así como también la mueblería y cuadros de la época colonial, enseñándoles así sobre la historia que guarda esta casa, la cual fue la primera aduana marítima del país. Gracias a estas actividades ayudan a los niños y niñas a fortalecer y complementar sus enseñanzas y estudios. Y donde la Fundación Regional Niño Simón Vargas sigue promoviendo la educación de todos nuestros niños. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. ¡Gracias!